Zona Baja 221 Los caminos de la vida no son como yo pensaba Siempre buscando feria pa' gastarla de volada Del hada, 4-6-2 y en la rima me acoplo Tu vibra con los míos como veladora soplo Duplico, replico, multiplico intelecto El micro y mi vocablo solo son polos opuestos Adrenalina pura derrochando cual dinero Tenemos nuestro pacto, nam, vení pa' que te cuento Sincero aunque duela, digo lo que yo pienso Pintando más colores que Picasso sobre un lienzo Drogas audiovisuales sonando por todos lados Lo hago de corazón representando lado bajo Carnales y carnalismos con un objetivo en mente Son muchos los que llegan pero pocos los sostienen Ya han sido varios años desde que en esto empecé Tatuado el 221 y aún preguntan si soy fiel Me voy portando mal, con eso es suficiente Con drogas auditivas y con drogas que aceleren Todo la mano arriba, zona baja está pendiente Pedíselo a tus changos, es mejor que no respete No cualquiera se deja, en corto te sacan cuete Ya no estás pa' contarlo, dejen esto pa' los fuertes Tampoco me confío de cualquier tofí cojete En este laberinto sigue ganando el más fuerte El saco es muy grande, póngaselo si usted quiere A mí nadie me humilla con tus barras suficiente Sigan naciendo el oso, nosotros vamos pa'l frente Nosotros vamos pa'l frente Soy otro más en las filas del desempleo Porcentajes de mejora y crecimiento no les creo Altos mandos tras billetes de cristal, no por el pueblo Y la calidad de vida está por los huevos Niero que se haga tu voluntad tras la rejazo aquí en el guero Me preocupa donde piso, no cual pie baje primero Da miedo no trabajar, pues no hay dinero, no hay mugrero Por eso nos valen verga tus envidias culero Tiramos bullets con bullying pa' reventar sus billies Me verás en tus parties, gripotajeando bubis Levantando las manos de tus compas y mis shorties Nos ofrendan brass y panty las putas de todos tus homies Las putas de estos tus homies, hijo de puta Detrás del mic es la zona bar 2-2-1 está en el mapa, negro ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.